porque tal amigos están bienvenidos nuevamente nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren super cool super bien super nice estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo un nuevo vídeo hermanos hoy vamos a ver hermano hace harto me quería reaccionar a uno de estos vídeos pero al final creo que no lo hice nunca y ahora me lo recomendó el amigo kava que estamos ahorita en estrella saben si quiere entrar a twitch a ver las reacciones en vivo está acá abajo en la descripción este y una cosita más hermano para antes de empezar este vídeo venía a recordarle que ya me cree mi canal que solamente va a ser para puros blogs aquí se lo de hermano conociendo con andrés se llama el canal de aquí vamos a estar subiendo los blogs algunos blogs que estaban aquí en el canal yo sé que alguno no bueno la mayoría no ha visto mis blogs porque son los que tienen menos vista aquí en el canal hoy lo vamos a poner acá en este canal conociendo con andrés este va a ser especialmente para puro blogs el link del canal se lo dejará acá en la descripción listo así que bueno espero que vaya también me puedan apoyar también en este canal así que bueno si quiere no pero si es posible también se lo agradecería mucho pero como decía hoy vamos a relacionar a este vídeo top 10 mejores imitas imitadores peruanos de la historia bueno este año hay un sueño no porque este vídeo hace un año y aquí nos va a mostrar los 10 imitadores de yo soy hermano así que bueno vamos a verlo estamos en el canal de fulanito viajero periodista musical ok hermano voy a el link del vídeo original en la descripción listo así que bueno vamos a relacionar este vídeo de qué tal qué más por mano así que vamos a salir los imitadores peruanos son considerados los mejores imitadores del mundo por lo menos en el mundo de habla hispana no hay ningún país del mundo que tenga un programa de imitadores con más de 30 temporadas en sus primeros 10 años de existencia en este vídeo dejé fuera a los imitadores de yo soy perú que no tienen nacionalidad peruana oriana montero ricky santos marian díaz daniel rioja y muchos más que son increíbles pero los tendría que incluir en vídeos con los mejores imitadores de sus respectivos países exacto si es la primera vez que oye sí porque yo eso te iba a decir el yo le he visto acá con un yo me llamo bolivia acá se llama yo me llamo de otro programa allá yo soy poma y muchos más que son increíbles pero los tendría que incluir en vídeos con los mejores imitadores de sus respectivos países si es la primera vez que ven mi canal deben saber que tengo una serie con los mejores imitadores de cantantes mexicanos y por esta razón los imitadores peruanos que imitan a cantantes mexicanos quedarán fuera de este vídeo porque ellos ya tienen su propia serie les dejo el link a hermano quita el de bolivia también oye te fue un crack hermano el de vicente acá el de bolivia sabe con el mito fue un crack de los cracks hermano acá selena no sé tanto pero el mitador de vicente acá el de bolivia fue crack hermano cuando tuvo su temporada yo soy adrián fulanito soy periodista y publicista e investigo el impacto del talento hispano en el mundo y hoy abriré mi libro de investigaciones para escribir con ustedes una nueva historia sobre los 10 mejores imitadores peruanos de la historia bien hermano bien 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 gracias vamos a relacionar tu vida hermanito fulanito viajero 10 coqui chaparro como ricky martin ricky martin coqui chaparro incendió la temporada 10 de yo soy perú con su pasión y su parecido al cantante boricua en cada presentación muchas mujeres del público y hasta miembros del jurado fueron flechadas e inspiradas por su talento por ti he dejado todo sin lugar atrás bien oye aposté en la vida y me dejé ganar fue subcambio de su temporada y si hiciera un ranking con los mejores imitadores de ricky martin del mundo coqui chaparro podría pelear el primer puesto porque tiene todo para ser considerado el mejor número 9 Ani Rodríguez como Amy Winehouse su parecido físico y vocal con la cantante inglesa la hicieron ser una de las favoritas de la primer temporada de yo soy perú luego fue parte de los elegidos para una temporada de imitadores consagrados y volvió a estar en el top y no 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 ha participado con éxito en otros programas de talentos pero el logro que más satisfacciones le ha dado es el de ser considerada la Amy Winehouse peruana aprovechó la proyección que le dio el programa para abrir una escuela de canto y para dar conciertos por todo el país haciendo tributo a la fallecida cantante inglesa abrió su escuela de canto hermano bien ahí pensado si bien ahí generó no 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 Jorge Toño Muñoz, como Roba Alejandro. Toño Muñoz ya era exitoso como imitador de Ozuna, pero se superó a sí mismo imitando a otro cantante del género urbano, Roba Alejandro. Logró alzarse con la victoria de la temporada 33 de Yo Soy Perú. No lo veo muy bolito en la cara, pero sí la voz tiene. Algo inédito, porque nunca antes un imitador del género... Y además creo que Roba Alejandro un poquito más alto. El género urbano había ganado este concurso. Pero bien canta, oye. Los cantantes del género urbano suelen ser amados por gran parte del público, pero tienen que lidiar con el rechazo de críticos de la música quienes se resisten a verlos como artistas de verdad. Eso sí, eso sí. Por eso es que su triunfo en Yo Soy Perú es significativo porque rompe con esta tendencia y le da credibilidad a su género. Eso sí. Número 7, Jocelyn Barrantes como Natalia Jiménez. La temporada 20 de Yo Soy Perú tuvo como protagonista a Jocelyn Barrantes, quien convenció al público y al jurado como imitadora de Natalia Jiménez. Su talento para imitar a la cantante española era digno de ser premiado. Y así fue porque se convirtió en ganadora de su temporada. Y además pavimentó el camino para que otras mujeres imitadoras fueran reconocidas. Antes de ella, las mujeres solo habían ganado en dos de 19 temporadas. ¡Oh, dos de 19, hermano! Salud para 2LC, le reacciona a Chitem. Ahí va, ahí lo hago, hermano. Y porque somos algo más... Número 6, Roberto Pereda como Julio Iglesias. Julio Iglesias, hermano, increíble. ¿Te imaginas subirte a un taxi y que el conductor se parezca y cante como Julio Iglesias? ¡Util! Este es el caso de Roberto Pereda, quien antes de convertirse en el Julio Iglesias peruano, se ganaba la vida como taxista. La vida tenía otros planes para él. Fue ganador de la temporada 3 de Yo Soy Perú y hasta el día de hoy es recordado como uno de los campeones más emblemáticos del programa. También tuvo una destacada participación en Yo Soy Chile. Soy un truán, soy un señor, profesionista en el ánimo de ti. ¡Bien! ¡Oye! ¡Increíble! ¡Húligo! Número 5, Mike Bravo como Marilyn Manson. ¡Maril! Mike Bravo estudió música clásica. Su rebeldía de adolescencia descubrió el heavy metal y se quedó en este género para siempre. ¡Uy! ¿Por qué te dices? ¡No me han puesto en mi corazón! ¡Sí! ¡No me han puesto en mi corazón! 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 Ganó la temporada 29 del famoso programa de talentos peruano Destacándose entre todos sus rivales por ser el único representante del heavy metal ¡Órale! Número 4 ¡Jaramarra! ¡Jaramarra! ¡Jaramarra Chayán! ¡Jaramarra Chayán! ¡Oh! ¡Cool! Jaramarra es uno de los imitadores más camaleónicos que han pasado por el escenario de Yo Soy Perú Fue subcampeón de una temporada como imitador de Emanuel Pero imitar a Chayán le sale igual de bien Karol Gamarra lo hace todo bien Canta, baila, imita, actúa Pero no solo es multifacético en el escenario Sino también en la vida Porque dejó su consultorio como odontólogo para dedicarse a la música ¡A la madre! Posteriormente participó en Yo Soy Chile Donde también fue uno de los favoritos del público y del jurado Número 3 ¡Huapasa! ¡Huapasa como Ricardo! ¡Ah, Ricardo Montaner! ¡A ver, a ver! Ajá, igual, mira, igual Su mayor logro como imitador fue tener el reconocimiento del Ricardo Montaner Con quien ha cantado en algunos conciertos También tuvo una destacada participación en Yo Soy Chile Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Cuando Hugo Apasa era niño Fue parte del grupo de rock de la parroquia de su barrio Y ahí fue donde todos sus allegados le hicieron saber que su voz se parecía a la de Ricardo Montaner La cara como no que no le ha llevado mucho Pero sí la voz igualísima Es contador de profesión Pero tras ganar la temporada 12 de Yo Soy Perú Supo que su pasión por la música era más fuerte Y dejó su profesión para dedicarse a la música Número 2 Ramiro Saavedra como Kurt Cobain El diario The Huffington Post de Estados Unidos Escribió que el peruano hacía una imitación casi perfecta de Cobain También fue entrevistado por la BBC de Londres Y recibió un saludo del grupo Nirvana Que en su cuenta oficial de Facebook destacó su parecido con el líder de la banda A la vida internacional, mira güey A los 10 años de edad Ramiro Saavedra recibió la noticia de la muerte de su músico favorito Kurt Cobain Meses después perdió a su abuelo Y la música de Nirvana se convirtió en su consuelo Fue ganador de la primera temporada de Yo Soy Perú Fundó su propio grupo de rock y abrió conciertos para Mago de Oz Su talento tuvo eco en medios extranjeros donde lo describían como la reencarnación de Kurt Cobain Antes de revelar el número 1 En este canal tengo una lista de reproducción donde encuentran videos con los mejores imitadores de cantantes Ya les he hecho un montón de videos de imitadores increíbles Y en todos ellos aparecen imitadores peruanos Y siguen sin ser la punta del iceberg de todos los que hay Así que suscríbanse y denle like para que no se pierdan Oye pero ahí podemos reaccionar más videos Ojalá no tenemos ningún problema con él Pero increíble bro, increíble A los siguientes Número 1 Aquí está Adele Joaquín Macarruitero como Adele Los reto a buscar a las mejores imitadoras de Adele En el mundo Spoiler No van a encontrar a ninguna que sea mejor que la peruana Joaquín Macarruitero Y es parecida El parecido en físico y voz es más que obvio Oye pero sí O sea de todo lo que los otros que me mostró El más parecido físicamente O sea hasta en la voz especialmente Y su parecido físico increíble Los otros eran la voz Y para que parecía medio y medio ¿No? Pero este mi edad Además su pronunciación del inglés es bastante buena No solo fue la campeona de la temporada 22 de Yo Soy Perú Sino que también fue ganadora del retador en México Y tener éxito en el extranjero es un argumento legítimo Exacto Para destacarse entre los mejores imitadores peruanos de la historia Exacto Es probablemente la imitadora peruana más famosa en México Atención Con un porcentaje del 64% Contra el 36% Uf artísimo El ganador de este duelo a muerte de imitación Ese que ya esta noche estará sentado en el trono Mira Es la mejor Increíble mira Teresita Collazos Ningún otro país del mundo tiene una plataforma así Hermano pero increíble Como siempre Ustedes son los que le dan vida a este canal con sus comentarios Y los que tienen la misma palabra En la sección de comunidad del canal les hice una encuesta Para que ustedes elijan a sus favoritos Los que obtengan más votos les daré promoción en mi TikTok En mi Facebook En mi Instagram Y en Shorts Por allá publico a todos sus favoritos Soy Adrián Pulanito Periodista y turista Bien hermano Bien estuvimos viendo los 10 mejores imitadores hermano De Perú de Yo Soy hermano Estamos viendo el video de Fulanito Viajero Hermano increíble me gustó mucho su video Oye Mirame Ahora si Ahora si Oye pero me gustó De verdad me gustó mucho el video Del Fulanito Viajero Periodista Musical Oye increíble hermano De verdad Resume que nos dio por ahí Mira vos Muy muy buena voz hermano Muy buena voz En mi teadores Pero creo que ni uno lo superó a la del hermano La del fue la 100% hermano Pero bueno amigo Espero que te haya gustado este video Como siempre te digo No olvides suscribirte al canal Activa la campanita Para que te llegue la notificación Cuando estemos tratando un nuevo video También espero tu like Tu comentario Para que este video se recomiende Y llegue a más personas Así que bueno Si quieres tener alguna recomendación Para que reaccionemos a algún otro video Déjamelo en los comentarios Para que si podamos reaccionarlo Así que bueno Super hermano Super cool Tuvo el video Este link del video Y no se olvide Acá en la descripción Y bueno Este Como Como Bueno Como Este Y se recuerdo al principio Espero que también se puedan suscribir Al canal De Conociendo con Andrés Que este canal Lo va a ser solamente Para puras reacciones Así que bueno Gracias por estar aquí A toda la persona Y nos vemos Hasta en la próxima reacción Próximo video Nos vemos Chau Chau